Saludamos, como decía Ana Pontón, que es la candidata del bloque nacionalista galego a la presidencia de la Junta. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Bueno, primero, antes de ir sobre cuestiones que puedan afectar a su partido, tengo que preguntarle, por eso que estábamos analizando, que si sea posible confluencia o no, no sabemos aún, entre el Partido Popular y Ciudadanos, si eso puede tener incidencia en las elecciones. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, pues yo creo que hay un cambio político que se está instalando en Galiza de una manera muy clara y sea cual sea la fórmula que al final opte la derecha. Yo estoy convencida de que el 5 de abril va a producirse un cambio político en Galicia, que vamos a abrir un tiempo nuevo, y nosotros como BNGA lo que aspiramos es a ser la fuerza que lidere ese cambio y yo creo que el resultado no lo van a decidir las coaliciones del Partido Popular y de Ciudadanos, sino que el cambio está en marcha y da igual lo que hagan, que vamos a ser capaces de que se consolide lo que estamos viendo en Galicia, que es que cada vez que hay un proceso electoral la derecha pierde apoyos. Sin embargo, también es cierto que el Partido Popular siempre ha ganado en Galicia y solo una vez... Bueno, siempre no. Bueno, ganó... En las autonómicas. No con mayoría absoluta. En las autonómicas siempre ha ganado y solo una vez fuese mayoría absoluta fue lo que permitió el bipartito y en unas condiciones más adversas para el PP, tras el Prestige, Fraga ya muy envejecido. ¿Por qué, según ustedes, ahora es posible, de nuevo, que no haya mayoría absoluta del PP o que haya una alternativa con ustedes, el Partido Socialista o la izquierda en general? Bueno, en primer lugar, porque estamos viendo que el PP está teniendo los peores resultados en los diferentes procesos electorales, quiero recordar que en las últimas elecciones pues tuvo un descenso muy importante que no se recordaba en Galicia y, en segundo lugar, nosotros creemos que va a producirse un cambio porque es lo que palpamos en la calle, es lo que palpamos también en lo que se está produciendo en la sociedad gallega. Yo veo un hartazgo con las políticas de la derecha. Estamos viendo que nos deja una Galicia peor que la que encontró, con gente nueva que tiene que emigrar para buscar futuro, con una sanidad contra las cuerdas, con un deterioro social cada vez más importante y estamos convencidos y convencidas de que el cambio es imparable. Es Galicia tan conservadora como se dice para que siempre el PP sea habitualmente el más votado. ¿Es el PP un partido galleguista, es distinto al estatal, parecido? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo lo que veo es que Alberto Núñez Feijó fue un presidente que durante todos estos años jugó a la sumisión con Madrid, que jugó a la sumisión con Rajoy. Ahí tenemos cómo fue incapaz de defender el pago de los 188 millones que nos debe el Estado en dependencia, incapaz de defender mejoras y rebajas en los peajes de la P9, que no es capaz de defender una alternativa frente a la crisis de las industrias electrointensivas y por lo tanto nosotros lo que vemos es que el PP en Galicia, con Alberto Núñez Feijó a la cabeza, siempre jugó al Sibuan a Madrid, al Sibuan a Rajoy. Antes practicó la sumisión a Rajoy, ahora practica la sumisión a Casado y nosotros lo que creemos es que Galicia necesita abrir un tiempo nuevo y ese tiempo nuevo tiene que significar un cambio donde la clave es que no sigamos dependiendo de las fuerzas estatales, sino que seamos capaces de poner en marcha un nuevo gobierno que no tenga ataduras en Madrid, que sea capaz de defender los intereses de los gallegos y las gallegas. Se habla de reflujo de las mareas, de pleamar del bloque, las encuestas le dan una subida notable, ¿será suficiente para ustedes? Bueno, nosotros siempre decimos que las encuestas, lo único que marcan son tendencias, el bloque nacionalista gallego es una fuerza política al alza, la fuerza que más sube en estas elecciones y estamos convencidos y convencidas de que en campaña vamos a ir a más y desde luego salimos a por todas para que el 5 de abril seamos la fuerza política determinante, que abra un tiempo nuevo, que signifique que por primera vez Galicia tiene una mujer presidenta y que al mismo tiempo esa presidencia es del Venega. Si dan los números y acabo ya con ello, para un gobierno alternativo, que sería de coalición, un gobierno alternativo de Partido Popular, si ustedes quedan por encima del PSOE, ¿esperan que sin problemas les apoyen para que ustedes, usted en este caso, sea la primera presidenta de Galicia? Bueno, yo no dudo de que si hay un resultado en el que el Partido Popular pierde la mayoría, pues vamos a tener la capacidad y la inteligencia para poner en marcha ese cambio político y que no habría dudas de que habrá que respetar a la fuerza política más votada a la hora de tener acceso a la presidencia. Ana Pontón, candidata del Venega a la presidencia de la Junta, muchas gracias, muchísimas gracias, muy buen día. Muy buen día, un placer como siempre estar aquí, muy tomáis pues entrevistada por un galego. Muchas gracias.